¿Por qué escogí el análisis existencial contemporáneo? Yo no sé si yo lo escogí o el análisis existencial me escogí a mí. Todavía me lo pregunto. Y eso fue hace más de 20 años, que conocí al doctor Lengle en la ciudad de Mendoza, en un seminario que dictaba sobre histeria. Y fue el impacto tan profundo de poder acercarme al sufrimiento que había detrás de la histeria. Ese vacío, esa soledad, esa búsqueda incansable que tiene el paciente a través de los demás. Y no se encuentra. El doctor Lengle en esa oportunidad nos hizo preguntas a nosotros también, a los asistentes. Preguntas de autoexploración. Y también fue muy bonito, muy conmovedor para mí también tocar mis propias heridas. Y después encontrar un camino para, un camino de salida, un camino para poder trabajar en aquellos temas. De ahí en más he podido acercarme a los diferentes sufrimientos que hay en las diferentes psicopatologías que traen nuestros pacientes. Tanto dolor, tanta soledad, tanta falta de sentido. Pero no a través de los síntomas, sino que a través de realmente conectarme desde adentro, a través de la fenomenología, con esos sufrimientos. El análisis existencial ha significado para mí un camino de trabajo, un camino claro de comprensión del sufrimiento, de los dolores, pero también una línea, una línea, una metodología para poder ayudarlos. Pero también es mi vida personal. También he podido ir descubriendo, conectándome, comprendiéndome y desarrollando más capacidades para poder ser una mejor persona, para poder ser más yo. Yo creo que eso es para mí el análisis existencial, un camino, no solamente de trabajo, sino que también un camino de vida. Gracias. Gracias. Gracias.